Ustedes definitivamente conocen este ballet navideño de Tchaikovsky. El ballet El Cascanueces está basado en la historia de Hofmann. Tchaikovsky escribió El Cascanueces en la tradición del ballet de hadas, un género de ballet popular en el siglo XIX con personajes fantásticos de cuentos de hadas. Por cierto, los tres ballets escritos por Tchaikovsky pueden llamarse con razón los más famosos en la historia de la música. El futuro compositor comenzó a componer música cuando aún era un niño. Y más tarde, estudió composición en el Conservatorio de San Petersburgo. Además de tres ballets, Tchaikovsky compuso diez óperas, siete sinfonías, así como conciertos, cantos espirituales y mucho, mucho más. Una característica del trabajo del compositor fue que combinaba las tradiciones musicales rusas y occidentales. Tchaikovsky se convirtió en el primer compositor ruso de fama mundial. Hoy, su música se puede escuchar en todo el mundo.